Y sean bienvenidos a este encuentro, un encuentro del café, que el café puede salvar a México y la agroecología al mundo. Estamos en una etapa, la más crítica de la historia, con tantos desajustes en el mundo, no tan solo en México, sino en varias partes del mundo, donde la depredación en todo sentido, de la alimentación, de los bosques, de todo, pero el café es uno de los productos que nos da un medio ambiente, una biodiversidad muy importante y que hoy en día ya forma parte de los alimentos básicos para nosotros. El foro Voces Campesinas de los Cafetales reunió a diversos actores relacionados con la cafeticultura en la parte central de Veracruz. El objetivo principal fue poner al centro a los productores, chicos, medianos y grandes, en diálogo con el resto de actores, organizaciones, comercializadores, catadores, baristas, etc. Durante el evento se desarrollaron diversas actividades, tales como un conversatorio de mujeres cafetaleras, talleres de tostado, catación y preparado de café de alta especialidad, cata de mieles y otros. El evento Voces Campesinas de los Cafetales reunió a alrededor de mil personas, la mayoría de ellos productores de los municipios de Cozahutlán, Jico, Coatepec, Ixcoacán de los Reyes, Jalapa, Ixcoatlán del Café y Coatusco. El evento Voces Campesinas de los Cafetales Estamos buscando qué hay atrás de las tazas del café. Creo que la importancia del evento del día de hoy es que quienes consumen, quienes compran, quienes venden el café, sepan realmente quiénes están atrás de su café. Que no deja solamente o solamente es una transacción económica, sino que atrás de una taza de café hay vida, hay familias, hay árboles, hay abejas, hay salud, hay plantas medicinales, que hay un montón de cosas, que no solamente es café. Ahora nosotros vamos a hacer un panel. ¿Dónde nosotros vamos a hacer un panel? Les pedimos que se recuerden un momento de disfrute en el cafetal. Un momento, recuerden un momento de gozo, de disfrute en el cafetal. Y de ese es el primero que nos gustaría que nos contaran. Para mí un momento hermoso dentro del cafetal es la hora de la comida. Es algo para nosotros muy bonito porque es en el momento en el que nosotros nos reunimos, tanto papá, mamá, hijos, y compartimos a veces ese momento de compartir alimentos y convivir con la familia, sonreír, estar contentos, aunque sea con las manos sucias, con el dulce del café, los niños jugando, los niños comiendo. Diez años estuvimos trabajando juntos con mi esposo y para mí es un recuerdo muy bonito de que trabajamos juntos, sembramos, cosechábamos. Ya ahorita hacía un recuento de hace varios años, nosotros somos una familia numerosa, mi papá ya falleció, pero nosotros desde pequeños, pues él se dedicó toda su vida a lo del café, salíamos de la escuela y mi mamá nos preparaba el bastimento para ir a dejárselo. Lo que más nos gustaba era recorrer esos caminos, que podía uno caminar con mucha seguridad porque antes todo estaba muy tranquilo, correr, cruzar los ríos, llegar y comer con nuestros padres, porque toda la vida a eso se han dedicado y yo creo que eso nos lo inculcaron y eso seguimos haciendo. El centro del cafetal es olvidar todo lo que está allá afuera, olvidar que en la casa está, pues a lo mejor el quehacer, olvidar que están las cosas, estar en ese momento lleno de paz, tranquilidad y nos vamos a ese lugar a descansar, aunque parezca que estamos trabajando, pero también vamos a descansar. Bueno, en lo personal siento que me relaja más estar en el campo que estar en mi casa, prefiero estar en la finca que estar en mi casa. Otro momento bonito fue cuando íbamos a cortar e incluso nos agarraban los aguaceros, porque decíamos, ¿nos vamos? No. Nos quedábamos aún en la lluvia y juntábamos el café. Son momentos que no se olvidan. Cuando te metas las calentaciones vas a obtener de tu gusto grano diferentes tipos de sabor. El tema agroecológico para mí ha sido muy bonito. Desde el inicio empezamos, cuando yo llevo cuatro años en el programa de ERA, dos con mi vida, intentando rescatar el suelo de los químicos, rescatando el café agroecológico, porque cuando lo tenía mi esposo, él le ponía químico, pero a raíz de que empecé a tomar las tiendas yo del terreno y empecé a trabajar los me fertilizan, tomando mi composta, composteando el suelo. Estoy viendo un cambio muy diferente dentro de la parcela, porque están mejorando el café. Entonces, lo que hace la agroecología es observar cómo funciona el bosque. Entonces, en el bosque vemos que hay árboles de diferentes tamaños, que están así amontonados, que no hay uno solo, sino que es diverso, que hay diferentes especies y que luego estos árboles, especies que hay dentro del bosque, pues tienen cada uno de ellos su papel. Yo creo que ya la educa se va a caber, también es de árboles, frutales, maderables, plantas medicinales, pero pues para mí eso es como estar en un bosque. Son los que decir, como la educa se va a caber, hay varias especies de varios tamaños. Entonces, eso permite, la sombra permite que, a lo mejor tenga un clima un poquito más, digamos, más adecuado para el café en un ambiente caliente prácticamente. La sombra, con la humedad que genera, y luego el agua que absorbe, pues obviamente me está reteniendo agua, me está reteniendo cobertura, zámarro. Bueno, voy a la finca, y es como si yo fuera la selva, los bosques, hay muchos animales, también insectos que viven ahí. Yo, por ejemplo, yo, tiene años que había visto lo que le dicen, le decimos las abejas colípanas. Que sea un cafetal diverso, que sea un cafetal de sombra, que podemos encontrar dentro del cafetal árboles de diferentes tamaños, desde arbustos pequeñitos y altos que conviven, y que hay algunos de ellos, muchos, que se llevan bien, como nosotros con las amigas, ¿no? Nos llevamos bien y podemos ayudarnos. Hay algunos que nutren el suelo, otros que albergan las abejas, y eso hace que el bosque no necesite quien le eche abonos, se mantiene solito y ha durado muchos años, y cada vez va evolucionando para poder quedarse ahí. Sí, sí me cuesta, me cuesta mucho porque tengo que buscar quien me haga el trabajo del campo, y es difícil hacer concientizar a las personas que me hacen el trabajo, que no le voy a poner un químico, que no le voy a poner un herbicida al suelo, que luego me dicen que tiene mucho monte, es que no le está haciendo mal, ¿no? Porque todo lo que hablamos tiene que ver con la agroecología, ¿no? Entonces, desde la alimentación, las prácticas que hacemos, cómo nos relacionamos, hasta la venta justa y directa, eso es la agroecología, entonces me emociona. Yo pienso que el tener un capital agroecológico, estamos generando vida, también porque si vamos a dar al público, a quien nos compre un café de esa naturaleza, yo pienso que es un café sano, que no tiene químico, que no está contaminado, la fruta que está dentro de la parcela, pues también sabemos que traemos, o llevamos a donde vamos una fruta sana, porque tampoco tiene ningún químico. Un cafetal sin químicos. Vendí mi primer café tostado y molido, un gusto enorme, el esfuerzo de la familia, la paciencia, trabajar más responsable, vida, era, tu finca, ¿cómo está? Todo el grupo estamos trabajando poco a poco. El cafetal agroecológico es muchas cosas, conservar para las siguientes generaciones, se trabaja distinto, bajo sombra, contento, eso se transmite a la familia, les hay un ambiente distinto, intentando rescatar el suelo de los químicos. Tomé las rientas, no tengo un cambio, mi café no se cae, resiste. ¡Gracias! 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 La mayoría de la sociedad pues toman café todos los días, pero nunca sabemos qué hay detrás de cada taza, simplemente muchos vamos a la tienda o algún expendio, compramos café y no sabemos más allá. Entonces ahorita podemos conocer en persona quién está detrás de, pues no de una taza, desde la producción del grano. Son las estrellas de aquí, son los que más tienen que estar, son a los que más hay que ponerles atención, porque al final de cuentas son los que más trabajan, y muchas veces los que menos ganan. Pero cuando tú entonces eres productor de café, también tú solamente te quedas en que cortas café y lo vendes, y ya no sabes qué hay más allá. Entonces, ¿cómo queremos que la gente tenga acceso a una mejor comercialización del café si no conoce a qué hay más allá de solamente despulpar café? No conocemos ese mundo del café. Porque uno como barista puede conocer su café, pero muchas veces no conoce su grano, y no conoce quién está detrás de ese grano. Cuando conocemos que existe alguien que se dedica a comprar café, que alguien que se dedica a prepararlo, que alguien se dedica a tostarlo, y vamos conociendo poco a poco todos los actores de la cadena, entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia de lo que estamos haciendo. Puedes llegar a tener más contacto con otros productores, que a lo mejor al probar otros cafés se pueden abrir su panorama, decir, ah, pues yo puedo producir algo parecido, algo mejor, y a lo mejor reconocer algunos errores que están conociendo dentro del proceso con la ayuda de ya de los baristas, tortadores, o de otros productores, a lo mejor con más experiencia. Bueno, al menos yo en el taller de tratación de café, aprendí que el café tiene aroma, tiene sabor, tiene acidez, son varios factores que lo componen, y nosotros en sí no lo sabemos probar bien, no lo sabemos reconocer bien. Como sabemos, se han perdido muchos bosques y selvas en el estado y en la región, pues los cafetales son como un resguardo de toda esa biodiversidad que logró sobrevivir y que logró dar sustento a muchas comunidades y familias. Aquí en Veracruz los cafetales son el principal ecosistema para conservar el bosque de niebla, el bosque mesófilo, para captación de agua, se hace un corredor biológico a través de todo el estado, lo cual evita que especies se queden aisladas y desaparezcan. Y tenemos en cuenta que el cafetal bajo sombra es una manera también de producir, que no solamente estamos pensando en un espacio donde solamente se produce café, sino que se produce alimento, hay alimento para las personas, alimento para las abejas, que hay leña, que hay otras cosas más allá de eso. Y además estamos produciendo café, y además estamos produciendo café de muy buena calidad. Estamos cuidando el medio ambiente y estamos haciendo un poco de mitigación a cambio climático, es un granito que hacemos para cambio climático. Es la forma más ecoamigable de trabajar el café, con cafés de sombra, porque mantienes la biodiversidad, de hecho tenemos un libro de eso, porque es un ecosistema en sí mismo, y si hacemos monocultivos estamos matando ese ecosistema. Bueno, el evento me ha gustado porque no solamente estamos gente de la región, de esta región de Coatepec y de Eshuatlán del Café, Huatusco, sino veo actores muy diversos, desde productores, asociaciones civiles, empresarios, cafeterías, catadores. Me parece muy bien que hagan este tipo de eventos, ya que le da realce a uno de los principales productos de la región, que es el café. No solamente para los que ya estamos en el negocio, que realmente se hace una comunidad muy bonita, o sea, conozco a la mayoría de los que están aquí. Una de las cosas que observé que fue interesante era ver a los compañeros y las compañeras de las comunidades platicando con los baristas, tomando café, pidiendo que les prepararan un café en algún método, que ellos se acerquen y que vean hasta dónde llega el café, o sea, que el café no solamente se corta, se desculpa y se queda en pergamino, sino cómo después de que pasa por ese proceso de selección de tostado, todavía viene un montón de gente, todavía hay un montón de gente interesada en ese aromático. Yo estoy desde la semilla para mi vivero, para mi almárcigo, mi planta. No se dejen de hacerlo. Mi abuelito lo hacía, mi padre lo hizo y lo sigue haciendo y yo lo sigo haciendo. No se dejen de hacerlo.